Con todo menos miedo, el miedo es para la presa. Gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal BTV32. Llegó y llegó para quedarse. Miren, hay que decir que la prédica política, el discurso político tiene que ser coherente. Usted no puede darle asco a algo o molestarle a una situación y sin embargo otras peores usted soportarla y hasta promoverlas. Yo he visto con asombro el tratamiento que el PRM le ha dado al tema del diputado Eugenio Sedeño. No porque no se merezca que le llamen la atención. Claro que merece que le llamen la atención al señor Sedeño. Sin embargo, hay otras cosas que son mucho peores y nosotros hemos esperado con paciencia desmedida que el PRM, tanto su presidente como su secretaria general, produzcan las mismas declaraciones, las mismas molestias, el mismo enojo que produjeron con el señor Sedeño. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo lamentable en la República Dominicana es que nosotros hemos decidido siempre atacar la forma y no el fondo. Durante algún tiempo, todos nosotros hemos escuchado las constantes denuncias y los constantes señalamientos que se dieron en el proceso electoral de que los oficialistas, desde que eran oposición, recibieron algún tipo de financiamiento del narcotráfico. Y día tras día, se creaba como esa aureola de que los amigos del PRM tenían algún tipo de nexo con gente que contribuyó desde sectores oscuros a llegar a la presidencia. Sin embargo, nunca escuchamos, nunca vimos, nunca nos dimos cuenta de cuál era la molestia, si se quiere, o la reacción de ese partido sobre ese tema. No pasó. Muy al contrario. El tema de Miguel Gutiérrez, por ejemplo, diputado del PRM, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, ese partido le dio toda la vuelta del mundo. Tanto es así que aún él, después de estar condenado, atrapado, seguía cobrando en la Cámara de Diputados y el PRM no había hecho ningún tipo de esfuerzo por destituirlo. Muchos nos preguntamos que por qué razón se le dio un tratamiento tan chévere al caso del diputado Miguel Gutiérrez y no hubo la drasticidad que se le ha dado al tema del señor Eugenio Sedeño. Muchos de nosotros nos preguntamos cuál era el pensamiento del Partido Revolucionario Moderno y de su dirección política sobre las acusaciones que se dieron, por ejemplo, con el caso del doctor Roberto Furcal, que se desempeñó como ministro de Educación y lo que pasó allí fue sencillamente un desfalco tenebroso. Nunca hemos escuchado a la dirección política de ese partido pronunciarse sobre esas cosas. Ahora bien, ahora se habla del caso de Sedeño y como la idea es hacer un bulto de que el PRM apoya a las mujeres y no va a permitir ninguna agresión, le caen arriba. Ahora, sobre el tema de la gestión administrativa de un funcionario pulcro, de si lo hizo bien y lo hizo mal, de eso no se opina. De los supuestos fondos del narcotráfico, de eso no se opina. Incluso, recientemente, todavía ayer mi compañero Alfredo de la Cruz, en la conversación que teníamos en Actualidad Meridiana, planteaba el tema de que todavía la directora del Plan Social no ha explicado cómo manejó los recursos públicos en el proceso de campaña. Se habla de un dispendio de más de un 400% en el CIN, en la comida, en la madera, en esto, en toda la vaina que daban en el Plan Social. ¿Qué piensa el PRM sobre el uso de recursos públicos en campaña? Por eso yo he dicho que la reacción ayer en contra del señor Sedeño, que los que ven este programa saben que vino aquí, tuvimos un enfrentamiento, precisamente porque él es muy locuaz y cree que donde va es un monólogo y que hay que escuchar todas las pendejadas del mundo. Yo estoy de acuerdo que sí, que le llamen la atención. Ahora, hay otros temas mucho más profundos, mucho más graves, que esperaban que el PRM como institución las llamara por su nombre. Y no pasó. En esta administración que están tan preocupados por las mujeres, hay funcionarios que han sido señalados como acosadores sexuales. Han sido señalados y han sido denunciados y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Hay un ministro que lo están acusando y lo que anda tratando es ponerse de acuerdo con quienes lo están acusando. Pero no hemos visto al sol de hoy a la dirección del PRM reaccionar sobre esa situación. Y ahí, yo entiendo por qué sucede eso. Eduardo Galeano escribió algo que yo quiero compartir con ustedes. Ese es el problema de esta sociedad y por eso la dirección política de ese partido y muchas otras se van por la forma y no por el fondo. Le preocupa más cómo se hacen las cosas que se hagan las cosas. Miren, Eduardo Galeano dice, oye, esto, Domingo, vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, donde la boda importa más que el amor, donde el físico importa más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. La forma más importante que el fondo. Quédense con esa parte. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Qué bonito se ve, pero lo que hay adentro sabe mal. Entonces, ahora hay un ataque porque el señor Cedeño dijo algo, bien o mal, lo dijo, ese es su pensamiento. Ahora, los temas carentes que la sociedad espera que exista una respuesta contundente, esos temas no lo tocan. Esos temas no se hablan. Esos temas no se cuestionan. Esos temas no se les llama la atención. no se les llama Entonces, nosotros vivimos en una sociedad lamentablemente vacía. Una sociedad donde hemos llevado a la representación política personas que no tienen el nivel de debate ni tienen el intelecto de qué es lo que hay que hacer para mantener una sociedad o para llevar a una sociedad algo mejor. Aquí, lejos de discutir las propuestas, estamos involucrados nada más y nada menos que en personas que simplemente con bailar, que simplemente con mantener una cultura del barrioteo, eso es lo que le importa. Señores, yo decía, por ejemplo, para que ustedes entiendan si vivimos en la sociedad que nos importa más el envase que el contenido, ¿ustedes recuerdan lo que yo le dije de la actual alcaldesa de Santo Domingo Norte? Mientras mucha gente vivía con un temor, no, porque yo decía, esa muchacha lo único que sabe bailar era una bailarina, la bolita que le sube y le baja, eso es lo único que ella sabe. No me lo creyeron. Ahora, cuando usted camina a las calles de Santo Domingo Norte y encuentra el cúmulo de basura, el desorden y la administración deficiente de esa muchacha y usted dice, pero ni él tenía la razón. Porque la gente se centró en que ella se reía bien, en que ella bailaba, en que hay un cuerpazo y no se centró en su propuesta, no tenía ninguna, no tenía ni una jodida propuesta. Por eso, Santo Domingo Norte está llena de basura. Dominicanos, dominicanas, tenemos que ir al fondo de los asuntos. Todo lo que ha pasado esta semana que ha marcado el espectro comunicacional político, solo se ha hablado de Eugenio Sedeño. Aquí se acabaron los apagones, ya no hay apagones. Aquí se acabó el problema de la inseguridad ciudadana, aquí se acabó el tema del desorden en los hospitales, aquí ya no hay problema con la comida, está barata. O sea, todos los problemas se acabaron aquí. El desorden del tránsito. Esta mañana me mandaba Alfredo una foto de una muchacha preciosa que tuvo un accidente en la 27 de febrero, que es parte de una pandemia que estamos viviendo y no pasa. Aquí se acabaron los feminicidios. Todo eso se acabó, todo se acabó porque el único tema del que hablamos fue la jodida vaina de un diputado disparatoso que dijo en la Romana un disparate y ya nosotros nos quedamos con eso. Yo no sé si al final eso fue provocado para sacar de la palestra los problemas importantes, los problemas como la ejecución de los cuatro jóvenes en La Vega en un acto de sicariato y que movieron a toda la policía pero que no dieron la respuesta contundente de qué fue lo que pasó. Mataron a uno de los supuestos acusados pero no sabemos qué era lo que había detrás. Quitaron al que dirigía la policía allá a un general pero no sabemos lo que pasaba allá. señores hay que cambiar la cultura de la farandulización de todo. Aquí necesitamos prestarle atención a los temas serios. Aquí necesitamos dar respuesta contundente a los problemas serios que tenemos. Hoy es viernes hoy es viernes y lo entrego como una reflexión. ojalá y mi país República Dominicana entienda que la situación nuestra no se resuelve con disparates como los que nos meten en la semana entera mientras los problemas fundamentales se quedan sin respuesta. vamos a la pausa y en breve actualidad meridiana. Con todo menos miedo el miedo es para la empresa no se resuelve